Me la suda su poder, subversivo sin bandera, yo soy libre y puedo ver, vamos suelto sin frontera. Me la suda su poder, me la suda su poder, me la suda su poder, me la suda su poder. En la calle, suma y sigue, vas a volar bobadas, bueno si pagas tu ganas, tienes un líder que no da la cara, dispara. Aquí tirada, vigilo el fuego, fuera de juego, yo voy en bragas, con el dinero en un libro, nene, vienes con la botella de cava. Sirvo pa' destapar tu voz de basura, oculto sin licencia, imagina y acierta, ¿quién es la mano que mece la cuna? Por tu obediencia, joder que vicia, mira Leticia, su alma con borde de tiza, corona y soga, vistiendo caros, sujetando la torre de Pisa. La baliza y el carro, la jerarquía tiene ojos claros, en la cima ya os creéis esa mierda de partidos comunitarios. Pero el pueblo no tiene manos, solo ve fútbol y sucede años, hasta la música le salen granos, Quedan artistas como nosotros en otro plano, somos reclamo del marginado que ve a Dios en los agujeros negros y en el espejo. Cuando todos se cagan yo rezo, supero todos los juicios de tu prisión. Con la visión de un oasis que me dicen que no es cierto, que os llevo al huerto, yo despierto de todo ese cuento, pa' gilipollas convirtiendo en oro cada secuestro. No vengo del mono y si del incesto, yo te doy pistas falsas para que sigas haciendo gana de tu estupidez humana. Charly F, URS, rayos gamma. Me la suda su poder, subversivo sin bandera. Yo soy libre y puedo ver, vamos sueltos sin frontera. Me la suda su poder, subversivo sin bandera. Yo soy libre y puedo ver, vamos sueltos sin frontera. No os merecéis que piensen alto, para vosotros soy lluvia en asfalto, voy sueltos y os inflo a disparos. Sintuyo una guerra, tambores lejanos, suenan a lo lejos, estoy quebrando espejos. La vida es corta si se llega al fondo, si pierdes la cuenta de los años muertos. Estuve otra vez comiéndome el tarro, poetas contemporáneos. Declaro una tregua a los genios, me incluyo entre ellos chafando tus vidrios. Lo dijo ella y es muy suya, espérame en la orilla. Polis griegos, solterillas, abriendo en plazas, renocidas. Dime que ves, junto al poder, quien va a creer sus inútiles cuentos. Mientras va y plazas llenas revientan, hacen bumble los sueños del Menda. El mundo está echando sus cuentas, derechistas de 1900 gobiernan. ¿Qué piensas? Si famélicas muertes azotan miserias. Carne abierta en los ojos de tierra, sangre hibrea en Oriente salpica. Volverán a quemar las banderas, volverán a llorar los fascistas. Yo, tres políticos muertos pedían clemencia, pero el pueblo condena. Pero el pueblo, que hay dolor en las venas, cabrones que sufran. Me la suda su poder, subversivo sin bandera. Yo soy libre y puedo ver, vamos sueltos sin frontera. Me la suda su poder, subversivo sin bandera. Yo soy libre y puedo ver, vamos sueltos sin frontera. Yo soy libre y puedo ver, vamos sueltos sin frontera. Yo soy libre y puedo ver, vamos sueltos sin frontera. Yo soy libre y puedo ver, vamos sueltos sin frontera. A la consecuente abolición de clases sociales Abolición de los derechos y herencia en cualquier caso Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo Y sustitución por un gobierno mundial y control internacional Abolición del concepto de la familia y presión de clases Prohibición de cualquier tipo de violación que hombre